Aparecer por varios días del escenario nacional, la Fundación Contra el Terrorismo presentó una acción de exhibición personal para saber el paradero de la funcionaria. El representante de la Fundación Contra el Terrorismo llegó a la Corte Suprema de Justicia a solicitar una exhibición personal a favor de la fiscal del Ministerio Público. Nos preocupa mucho que ella, de forma muy directa, expresó antes de desaparecer a una cadena de noticias internacional que había sido amenazada de muerte y que había una conspiración en contra de ella. Entonces nos preocupa mucho que una de las personas mejor resguardadas del país, como es la fiscal general, no pueda vivir en Guatemala debido a la inseguridad. A criterio de Ricardo Méndez Ruiz, la conspiración que existe en contra de la fiscal general del Ministerio Público proviene de las declaraciones vertidas por Juan Carlos Monzón, donde involucra a la funcionaria. Si es una conspiración, recordemos también que con el señor Juan Carlos Monzón únicamente ha tenido contacto la CICIC. Entonces, ¿de dónde viene esa conspiración? Esa conspiración viene de la CICIC. ¿Se quiere librar acaso la CICIC de la señora fiscal general para poner en su lugar a una persona que se preste a algunas acciones que la CICIC quiere que la señora fiscal general lleve a cabo y a las cuales ella se niega? Hay muchas interrogantes que son importantes de resolver. Y aprovechando la coyuntura, la Fundación contra el Terrorismo solicitó que los funcionarios de la CICICIC también sean sujetos a proceso de antejuicio. La Fundación contra el Terrorismo iniciará en los siguientes días peticiones formales ante Naciones Unidas y el Estado de Guatemala para que el personal de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala también sean sujetos de procesamiento y no goce de completa inmunidad. Ningún ciudadano que ejerza una función pública y la CICIC ejerce una función pública puede estar por sobre la Constitución. No puede ser que ellos no sean responsables por sus actos, por los errores, por las ilegalidades o por los abusos, que al final es lo mismo que cometan en el ejercicio de su función. Entonces, ellos también deben ser objeto de la persecución penal como puede ser objeto un funcionario del Ministerio Público, un fiscal del Ministerio Público a la hora de cometer un acto ilegal. ¿Pero bajo qué argumentos fundamentarán sus acciones para pedir que la CICICIC se sujete a las legislaciones nacional? Hay una persona que ahora está capturada ilegalmente, que ha sido capturada por estos actos de corrupción del gobierno de Otto Pérez Molina sin que se le respete el debido proceso. No se está respetando el Estado de Derecho. Recordemos las veces en las que la CICICIC ha presentado testigos falsos. Es muy claro todavía, está claro en la memoria el caso de los hermanos Valdés Pais. Según Mendes Ruiz, los fiscales de la CICICIC deben tener protección, pero por lo menos derecho de antejuicio, al nivel que los funcionarios, pero no inmunidad total para evitar que exista el abuso de autoridad dentro de su gestión.